Arranca en los primeros 45 Texturiarte, atentos del pecho, quedó suelto el balón para pegarle ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! Para pegarle, tiene la oportunidad, ¡sí señor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó el empate! ¡Ahí está Mario para pegarle! ¡Mario! ¡Gol! 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 ¡Llegó el segundo! ¡Sí señor! ¡Qué golazo nos regala Marito Castro! ¡Súper! Para pegarle, ¡Gol! Para pegarle, ¡Yo va a Guriarte! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Sí señor! ¡Gol! ¡Sí señor! Lo está ganando porque todavía falta el partido de Wilton.